¡Suscríbete! 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 Probaré algo que no sea fuego. Sí, los acorazados. Y no están solos. Tendremos que actuar con precaución. Haré lo que digas. ¡Suscríbete! ¿Tienes munición congelante? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eiloy! ¡Suscríbete al canal! 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 El origen de esa señal debe estar cerca Vamos a bajar Dos Uttaru muertos Y un Uttuari So dijo que este se averió en mitad de un rebaño de máquinas Tendré cuidado Supongo que vinieron a hacerle ofrendas al dios Agreste Parece que algo las destruyó El responsable podría andar cerca Dos Utt Hermantes Ahí está el dios Agreste. Pero tendré que encargarme de esas máquinas antes de poder instalar el código. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que no quedan más máquinas. Es hora de ponerle el código al dios Agreste. ¡Oh, oh! Un Tormenta. Seguramente mató a Esosukaru. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué tal con el resto? Claro que sí. El dios Agreste debe estar por ahí abajo. Es hora de nadar. ¡Ah! Ahí, un santuario de dioses Agrestez. So dijo que se hundió en un lago cercano. Mejor no me acerco al quebrantahuesos. El dios Agrestez está bajo sus escomas. ¡Suscríbete! Debo llegar hasta el dios Agreste para instalar el código de Remix. Parece uno de esos dioses Agrestez usados. ¡Qué raro! ... ... ... ... Esto debería ayudarte a sentirte mejor. Eso debería bastar. ¡Gracias! 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 Ah, bien. Solíamos honrar a Sol en otoño, al comienzo de la cosecha, con vino destilado a partir de flores de sauco. Cuando tenía 12 años, me emborraché y besé a un chico en el jardín. ¿Y qué pasó? Se quedó tan pasmado que casi se cae sobre abono. Me encantaría ver a Sol de nuevo, arando los campos bajo el atardecer. ¿Qué tal todo por allí? Ahí voy. Aún me quedan algunos dioses sagrantes. Ok. Te llamaré cuando haya acabado con el último. Gracias, Ailoi. ¡Te voy a llevarlo! ¡No mandes! ¡No. ¡No mandes! ¡No mandes! ¡Suscríbete! 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 Lo que vas a darle a tu gente Eso espero Reúnete conmigo en canto lleno cuando puedas Y enviaremos la señal de reinicio Instale el código a todos los dioses egres Que salvo a uno Solo falta la Estoy aquí con ella Al este de la aldea principal De acuerdo, iré en cuanto pueda ¡Gracias! 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 ¿La detenemos? Actualizamos a los dioses agrestes Es hora de enviar la señal de reinicio ¿Qué significan? Un nuevo comienzo Gaya me dijo que esto pasaría A todos A Do, Si, Sol y el resto Ella lo llamó Secuencia de reinicio Pero no pensé que fuera algo tan bello Pronto los dioses agrestes Volverán a labrar la tierra como antes Su El coro quiere hablar contigo Pues claro que sí ¿Te acompaño? No hace falta Les diré que nuestras tierras florecerán pronto Quienes son para alegar Búscame Te contaré qué pasó Buena suerte Llegarán días más radiantes Conengulle No hace falta No hace falta Lo que no ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!